Este proyecto, ubicado en la vía Vieja Machado, en Bello, empezó a ser habitado en Ura Negra por 14 familias en julio de 2013. Hoy, después de un año y tres meses, la Alcaldía ya analiza los estudios realizados por CDO y el ingeniero Roberto Rocher, para definir el futuro del edificio, porque los habitantes aseguran que las fisuras y los agrietamientos en el parqueadero y los apartamentos son cada vez más grandes. Los habitantes han contratado por aparte un estudio técnico con el ingeniero Rocher, que también arrojó una información que en este momento está siendo motivo de revisión, porque apenas lo entregaron la semana pasada. Entonces, lo que buscamos es un poco conciliar los dos informes y ver de qué manera podemos tomar la más sabia decisión y que puedan efectivamente los vivientes estar allí y que se pueda continuar con la obra de la segunda torre, que es la propuesta total de la torre residencial Alcalá. Actualmente, en el edificio residen 17 de las 70 familias, porque la torre no soporta más peso. La recomendación que se dio desde el año pasado no daba la necesidad de evacuación de los residentes al momento. Sí, claramente quedó en el estudio definido que los parqueaderos no podían ser utilizados y que no podría entrar una más de las 17 familias en el momento que estaban habitando en el mes de noviembre las viviendas, pero no había orden inminente de evacuación. En los próximos días se realizará otra reunión entre la alcaldía y los habitantes del edificio Alcalá para definir el futuro de este edificio. Teleantioquia Noticias intentó hablar con los habitantes de este edificio, pero no fue posible.